El coronavirus y los pelotudos Pelotudos hubo siempre, solo que en estas situaciones se nota mucho más En medio de la pesadilla que estamos viviendo, el dato no le importa a nadie Y seguramente pasará desapercibido Pero el calendario indica que hoy miércoles 18 de marzo Se cumplirán los primeros 100 días del nuevo gobierno La verdad me da cosa por tío Alberto Sobre todo el tío Alberto de los miércoles Que es el que más o menos sirve Porque con esta catástrofe nadie se va a acordar de la fecha Ni lo van a felicitar, ni le van a mandar regalitos, ni nada Y la verdad espero que a ninguno se le ocurra hacerle soplar las velitas arriba de una torta Porque van a terminar todos en cuarentena Para aquellos que no saben, los primeros 100 días es un periodo de gracia En el cual los gobiernos intentan hacer muchísimo Y la sociedad evita putearlos Seamos francos, en este caso no pasó ni lo uno ni lo otro Pero por suerte para este gobierno estamos tan conmocionados por la pandemia Que nadie va a perder tiempo evaluando los primeros 100 días de estos muchachos ¿Dónde estamos parados con este asunto del coronavirus? La verdad no tengo la menor idea Como casi todo el mundo Pero veámoslo con un poco de amplitud Si bien toda la atención se la lleva el coronavirus En la Superliga de Calamidades todavía el dengue va puntero Solo e invicto Doble mérito porque además de ir primero en el campeonato local También está jugando la Sudamericana y anda fenómeno De hecho, en Paraguay y Brasil ganó todos los partidos Lo sigue muy de cerca el sarampión Que alguna vez se fue a la B y hoy está otra vez en Primera División Haciendo una gran campaña Por supuesto, mientras tanto Las arterias se siguen tapando Las prostatas siguen creciendo Y los tumores pululan haciendo estragos por todos lados Sin embargo, en situaciones extremas Como las que estamos viviendo No podemos evitar ser víctimas del mayor de los flagelos Que desde siempre nos aqueja como sociedad Un mal que se suma al tema del coronavirus Y lo complica todo Los pelotudos Estamos hablando, por ejemplo De los pelotudos que aún en estos días Salen de un baño público sin lavarse las manos O los pelotudos que te hablan encima de la comida En los bares y restaurantes O los pelotudos que salen a la calle con fiebre O los pelotudos que van a laburar con tos O los pelotudos que mandan a sus hijos al colegio con mocos O los pelotudos que vuelven de su viaje y se van al casino Como el pelotudo ese de Córdoba Que lo tuvo que sacar la policía de las orejas Por pelotudo Pero además están los pelotudos que cuando te los cruzas Te siguen abrazando fuerte Como si fueras un hermano que no ven hace años Pero también están los pelotudos que no solo te abrazan Sino que primero te chocan la mano Te besan y te hablan con entusiasmo a 30 centímetros de distancia Para no errar ningún microbio En otras palabras Lo grave de la situación actual es que vamos a tener que enfrentar al coronavirus Con todos los pelotudos que viven nuestro país Que la verdad son muchísimos Y en esto que te queda algo bien en claro Acá no hay grieta Está lleno de pelotudos que votaron al gato Y está lleno de pelotudos que votaron al tío Alberto Pero ojo Aunque algunos pueden pensar que hay más pelotudos de un lado que del otro La verdad no hay datos científicos que demuestren que un tipo que votó al gato Es más pelotudo que el pelotudo que votó al tío Alberto Aunque son muchos los ciudadanos que ya han tomado conciencia de cómo comportarse Las últimas estadísticas indican que el 46% de la sociedad No atiende a las normas básicas de protección O sea, tenemos un 46% de pelotudos Por ejemplo, uno ve pelotudos llevándose de los supermercados Más paquetes de fideos de lo que podría comerse en 20 años O pelotudos que se compran todo el papel higiénico Porque alguna vez escucharon que escasea en Venezuela Como si la pandemia del coronavirus tuviera algo que ver con el chavismo Son dos catástrofes completamente distintas Pero los pelotudos se las confunden Justamente porque son pelotudos Llegado a este punto Hay que aclarar que Contrariamente a lo que mucha gente piensa No hay una pandemia de pelotudos Para definir una pandemia Tiene que haber un brote Un pico Un aumento excepcional de casos Y acá no hay un brote de pelotudos Porque pelotudos hubo siempre Solo que en estas situaciones se notan mucho más Y ojo, eh Que yo no tengo dudas De que los pelotudos son, históricamente Nuestro mayor flagelo Nuestra decadencia no es culpa del peronismo Ni de los radicales Ni de los liberales Ni de la izquierda El problema son los pelotudos Y lamentablemente, hasta ahora Los pelotudos no tienen cura Es muy desalentador volver a descubrir Por estas horas Que la ciencia no ha encontrado la vacuna Contra los pelotudos Gran deuda con la humanidad, muchachos Es más Cuando Israel finalmente confirme Que descubrió la vacuna Contra el coronavirus Todos los nazis y antisemitas Van a salir corriendo a vacunarse Pero después van a seguir siendo nazis Y antisemitas En cambio El día que Israel anuncie Que tiene la vacuna Contra los pelotudos Se termina el antisemitismo En un minuto Y que quede claro algo, eh Porque algún pelotudo Podrá pensar que el problema es argentino Pero no Es global Por ejemplo En todos los baños De los bares Y restaurantes De Estados Unidos Hay un cartelito Que dice Significa que Los empleados Deben lavarse las manos Pero ¿Por qué es necesario Poner ese cartelito En los baños americanos? Muy simple Porque allí también Está lleno de pelotudos Que no se lavan las manos Obviamente Entre los pelotudos Hay distintos niveles De responsabilidad No es lo mismo El pelotudo Que sale del baño Subiéndose la bragueta Con las manos Pringosas Que el pelotudo Que mantiene las escuelas abiertas En medio de la crisis Del coronavirus Pero ambos Son pelotudos Con estos personajes Nos las tendremos que arreglar Mira Ginés González García Dijo textualmente Que Los chicos No son un grupo vulnerable No lo sé La verdad No lo sé Puede ser Pero los padres Y los abuelos Si lo son Y están todos En las puertas De los colegios Peleando por llevarse A sus crías Lo más rápido posible Tal vez no se contagien Los pibes Pero seguro Se van a contagiar Todos los padres Se cerraron las canchas Para evitar que Por ejemplo Cien barras De la Ferrere Se contagien Y propaguen el virus Pero no hacemos nada Con miles de padres Y abuelos Que se golpean Las puertas De los colegios Pelotudos El viernes a la tarde Uruguay confirmó Sus primeros Cuatro casos De coronavirus A la tarde Ya habían cerrado Las universidades Eliminado el control De asistencia A clases En las escuelas Y suspendido El campeonato de fútbol Mientras tanto Acá River Plate Decidió no presentarse A jugar el partido Del viernes 13 Y los pelotudos Que manejan la Superliga Lo quieren sancionar Se suspendieron Las competencias deportivas En todos los países Del mundo Afectados por el virus Y nuestros dirigentes Sacan un comunicado Diciendo Los jugadores Pueden desarrollar Su trabajo Normalmente Como lo hacen Todos los días Miles de argentinos En fábricas Hospitales Y tantos otros lugares Esto fue textual Firmado Portinelli Un grande Que el fútbol argentino Estaba en manos De unos pelotudos Que no pueden organizar Un campeonato Como la gente Ya lo sabíamos Hace rato Pero lo que no imaginábamos Es que fueran Tan pelotudos La realidad Es que no hay que obsesionarse Ni dejarse llevar Por los paranoicos Pero hay que tomar Todas las medidas Correctas Y necesarias Ahora que todavía Estamos a tiempo Para eso Es fundamental Combatir el virus Pero sobre todo Es imprescindible Neutralizar A los pelotudos Una tarea ciclópea Porque está lleno Además Es una gran oportunidad Para la política En general Y el gobierno En particular Lavarse bien las manos Mantener distancia Y evitar salir Cuando no es necesario Pero también Ya es hora De convocar De una buena vez A todas las fuerzas Políticas Para sellar Ese gran acuerdo Que nuestros pelotudos Se niegan a hacer Desde hace años Si no lo encaramos así Los segundos Cien días Van a ser Mucho peor Que los primeros Vamos No sean pelotudos Alejandro Borenstein